Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, que volvemos! Ahí se le entrega al Pepe Santos... ¡¡Gané un campeonato hoy! ¡¡¡Algustin Viejo!!! Ahí está a Juan Gómez, el jockey... ...y, por supuesto, al hermano... ...a César Santos. Y veníamos muy mal, veníamos castigados. Y nosotros cuando nos invitan vamos a correr. Obviamente cuando uno gana se desahoga, ¿no? Si me molestó alguna gente, disculpa. Estoy muy feliz porque ocho derrotas veníamos seguido. Y el caballo animado, como decía, no podía fallar. ¿Cómo se entiende, Pepe, que bueno, esta es una pista igual que Cruzuna, que donde Termino le ha ganado fácilmente? ¿Cómo se entiende eso? Nada, son carreras, son carreras. Pienso que por ahí el caballo no llegó como tenía que llegar. Ahí pasó lo que tuvo que pasar, lo perdimos. Pero bueno, esto sigue, hay que seguir. ¡Vamos, Lóquita! ¡Vamos, Lóquita! ¡Crabajito de carrera! ¡Vamos, Lóquita! ¡Vamos, Lóquita! ¡Vamos, Lóquita! ¡Vamos, Lóquita! ¡Gracias! ¡Gracias!